de los jugadores. Y continúan los despidos. Univisión sacó a la doctora Maritza Fuentes tras 15 años en la cadena IMEGA TV a un presentador por decir una grosería al aire. ¿Y sabía usted que dormir poco puede aumentar el riesgo de contraer diabetes? Esto y mucho más hoy en The Latinos. Y como siempre, gracias por estar aquí en The Latinos. Y cinco adolescentes fueron arrestados luego de una serie de crímenes cometidos durante el fin de semana en el norte de Fort Myers. La policía del condado Lee dijo que los cargos incluyen robo e invasión a la propiedad privada, robo de auto, secuestro y abuso sexual. Los delincuentes juveniles ingresaron a varias viviendas y perpetraron robos violentos. Además, agredieron físicamente a sus víctimas. Los detenidos son Diana Mitchell de 18 años, Cody Williams de 18, Matthew Bowling de 17 años y Cameron Girard de 16 años. Además, de Damien Likia de 18. Y en otros temas, un bus privado cargado de niños que se dirigía a una academia de fitness se incendió hoy en Cape Coral. Los hechos ocurrieron a las 7 y 30 de esta mañana cerca del Prado Boulevard y Vizcaya Parkway. Afortunadamente, los 20 niños y el chofer que iban en el bus resultaron ilesos. El vehículo fue movido de la escena dos horas después y los bomberos iniciaron ya una investigación para determinar las causas de este incendio. Por su parte, la compañía propietaria del bus que ofrece sus servicios a Southwest Florida Charter Schools dijo que el fuego fue causado por un problema en el motor. Mientras tanto, cuatro hombres fueron llevados al hospital luego de un aparatoso accidente esta mañana en Lehigh Acres. El choque ocurrió cerca de la calle 52 y la avenida Aida alrededor de las 3 y 45 de esta madrugada cuando un Pontiac Grand AM chocó un árbol. El conductor fue llevado además al hospital y memorial en helicóptero en condiciones críticas. Los otros tres hombres fueron transportados en ambulancia, mientras que el departamento de bomberos de Lehigh Acres y la patrulla de carreteras de Florida atendieron a los heridos en primera instancia. Conforme pasan los días, más y más datos surgen de la investigación que es uno de los casos, se tomó más de cinco años para poder liberar a seis mujeres hispanas víctimas de tráfico humano en el suroeste de Florida. Vamos a ver los detalles de más sobre este tema en el informe de Hernán Frato. El reciente operativo Human Freedom, llevado adelante por la oficina del alguacil del condado Collier, que puso tras las rejas a 15 personas hispanas y liberó a otras seis mujeres también hispanas de su cautiverio penoso, nos llena de horror y preocupación. Este es un mapa del suroeste de Florida y en amarillo se pueden ver las doce casas que fueron allanadas por agentes de la policía de los condados. Las mujeres estaban cautivas en casas de bajos recursos, trailers y propiedades a la vista de todos. Los investigadores informaron que los detenidos hispanos alquilaban a las mujeres por semana o por mes entre los distintos bordeles de Imocali, Golden Gate, Bonita Springs y Formayas. Uno de los vecinos declaró que veía con frecuencia llegar en bicicleta a hombres solos unos 10 por tarde. Dentro de las casas, las mujeres esclavizadas eran obligadas a prostituirse por 20 a 25 dólares cada 15 minutos, aunque nada de ese dinero les llegaba. Sus captores les decían que el dinero era para pagar por sus comidas, vestidos y alojamientos que ellos proveían y las mujeres nunca vieron dinero luego de años de encierro. Una de las proxenetas, identificada como Cristina Bengoetchea, incluso llevaba a las mujeres a las casas de los hombres preocupada por la exposición. Una de las víctimas declaró ante la Fiscalía que José Bonilla, que mantenía su burdel en una casa ubicada en la unidad C del 1960 de Sunshine Boulevard en Golden Gate, la mantenía cautiva a punta de pistola y que tenía un estricto horario. De lunes a viernes, la prostituía en la casa desde las 11 de la mañana a las 7 de la tarde. Luego la llevaba a una granja para que atendiera a trabajadores hasta las 2 de la mañana y durante los fines de semana trabajaba en otro bordel. Los relatos de las víctimas son escalofriantes y parecen sacados de una película de terror. El verdadero horror es que sucedía en nuestra zona, a la vuelta de nuestras casas, durante años. Y recuerde siempre que sin clientes no hay trata. Desde el suroeste de Florida, Hernán Frato, de Latinos Noticias. Muchísimas gracias a Hernán y como siempre nosotros estaremos al pendiente del seguimiento de estos casos de tráfico humano. Pero vamos a cambiar drásticamente de tema y sin duda el crecimiento económico comienza a sentirse en el suroeste de Florida. Y para muestra un botón y es que cerca de 300 trabajos trae la construcción del nuevo centro de distribución de Cheney Brothers en Punta Gorda. El edificio de 345 mil pies cuadrados está en vías de convertirse en el edificio más grande en el Condado Charlotte. Este edificio está valorado en 40 millones de dólares y es propiedad de Cheney Brothers, una empresa regional de transporte de alimentos. Este importante proyecto se trabaja a pasos acelerados 6 días por semana para así lograr terminarlo en el mes de septiembre. Y vamos a ver cómo están las condiciones para esta noche y tendremos una temperatura mínima de 69 con un cielo parcialmente nublado. En tanto, para mañana tendremos una máxima de 85 grados con cielos también nublados. Y para el resto de la semana, allí tienen el pronóstico extendido en los 80, las mínimas en los 60 con cielos nublados. La humedad todavía está soportable, así que váyase para la playa y disfrute. Bueno, y vamos a ver ahora dónde se encuentran los controles de tránsito para el día de mañana. Y empezamos con el primero de ellos, Leland Heights Boulevard en Lehigh Acres. El segundo en Sunshine Boulevard en North Lehigh Acres. Y el tercero en Triline Avenue en Fort Myers. A todos los automovilistas les pedimos respetar las velocidades máximas. Ahí lo tienen en pantalla. Y recordarles que textear y manejar es la primera causa de accidentes en el país. Muchas gracias por esos buenos consejos. Vamos ahora a Inmigración al Día. Y mientras millones de inmigrantes esperan con ansiedad a que se desbloqueen los alivios migratorios que busca beneficiar a cerca de 5 millones de indocumentados, debe quedar muy claro, y lo subrayo, debe quedar muy claro, que cientos de miles de soñadores o dreamers, los jóvenes, que ya se benefician del DACA que diera el presidente Obama, en el año 2012, siguen teniendo ese beneficio. Algunos creen que no, por el bloqueo que se hizo al último alivio migratorio. Pero sí lo tienen los que se beneficiaron con el DACA de 2012. Pero ¿sabe usted qué requisitos se necesitan para poder solicitar la renovación de este DACA, esta acción diferida? Muy bien, para el Servicio de Inmigración y Ciudadanía es necesario cumplir los siguientes requisitos. Uno, tener una acción diferida aprobada y con fecha de vencimiento a menos de 5 meses, pero más de 4. Dos, no haber salido de los Estados Unidos desde el 15 de agosto de 2012, excepto si viajó a otro país con un permiso conocido como Advance Parole. Tercero, no haber sido condenado por un delito cuya pena sea al menos de un año y un día. Cuarto, no haber sido condenado por tres o más faltas consideradas no graves. Tienen que haberse cometido en días distintos y no formar parte de la misma actividad delictiva. Están excluidas las faltas de tráfico, cómo manejar sin licencia de conducir. Hasta aquí Inmigración al Día y ahora vamos a hablar de un tema muy interesante en los deportes. Juan Carlos. Así es, Alan. Bueno, vamos a mezclar deporte y salud. Van de la mano. Y es que el béisbol de grandes ligas está tomando cada vez más en serio el tema de la salud bucal de sus jugadores. Nos trasladamos hasta el estadio de los Twins de Minnesota para hablar con el dentista, que es hispano, encargado de realizar los chequeos anuales de los jugadores y analizar un poco la situación del tabaco en este deporte. Hay un lado oscuro en el béisbol que afecta a muchos jugadores, entre ellos a un gran número de hispanos. Se trata de la tradición de mascar tabaco que le ha costado la vida a algunos de los jugadores más famosos de este deporte. De acuerdo con investigaciones, el tabaco sin humo libera nicotina. Una bolsita de tamaño promedio colocada entre la mejilla y la encía durante 30 minutos genera casi la misma cantidad de nicotina que tres o cuatro cigarrillos. El doctor Ricardo Bocanegra trabaja con los jugadores de los Twins de Minnesota en cada pretemporada para realizar los chequeos orales y orientar a los jugadores sobre la importancia de una buena salud bucal. Aquí con Minnesota es porque desde hace dos años para acá se me dio a mí el privilegio, a la oficina mía, de conducir el examen de cáncer oral a los jugadores del equipo de los mellizos, a los jugadores de la liga mayor como a los de la liga menor. Esto me ha dado esta oportunidad de interactuar uno a uno especialmente con los que usan tabaco. Por lo menos como yo, tabaco. Yo uso tabaco para jugar y él me dice que eso da cáncer y eso. Eso es hasta ahora lo que él me ha dicho. La salud es bien importante en un atleta, ya que tú dependes de tu salud para dar el 100% en el terreno. Si bien el hábito está prohibido desde hace más de dos décadas en las ligas menores, de donde surgen las estrellas del futuro, el comisionado de las grandes ligas, Bud Selig, está a favor de que también sea abolido de las ligas mayores, donde su práctica es más visible, tiene más alcance y puede influenciar más a las personas. Sí, no, no, nunca es tarde. Pueden quitar el hábito, es como un hábito, crea dependencia psicológica y física, pero hay forma de romperlo. La Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer afirma que solo el 56% de las personas que tienen cáncer de la boca o la garganta viven más de cinco años después del diagnóstico. Desde el campo de entrenamiento de Minnesota Twins en Fort Myers, les informó Juan Carlos Homes. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Interesante información. Pero vamos ahora con nuestra pregunta del día en nuestra página de Facebook. Y la pregunta la tienen allí en pantalla. Hablando de computadoras, ¿qué prefiere, una Apple o una PC? ¿Cuál es mejor? Bueno, ya lo sabe. Allí usted puede ingresar a nuestra pregunta del día y déjenos sus comentarios a través de nuestra página de Facebook. Mientras tanto, cuando regresemos, una costumbre muy arraigada en el béisbol atenta contra la salud de los jugadores. Y continúan los despidos. Univisión sacó a la doctora Maritza Fuentes tras 15 años en la cadena. Así también lo hizo Mega TV y suspendió a uno de sus presentadores. Tenemos más detalles cuando regresemos.